Este es un proyecto pionero en la comunidad autónoma andaluza y que surge de la inquietud que sentíamos en nuestra fundación por dar respuesta a la problemática de estas mujeres que sufren violencia de género asociado al abuso de sustancias. El objetivo principal de nuestra intervención es empoderar a estas mujeres para que las salidas del centro, una vez conseguidas la alta terapéutica, puedan integrarse en la sociedad con un trato mucho más igualitario y libre de drogas. Nuestro propósito es que todas estas historias de superación sirvan para que estas mujeres salgan no solo del círculo de la violencia, sino también del círculo de la victimización. Y esto solo será posible con el apoyo y el aplauso de una sociedad que cambia y se transforma con ella. Al tratarse de una comunidad específica para las mujeres, muchas de ellas madres, podemos abordar aspectos que en una comunidad mixta no serían posibles. Entre ellos, y a través de nuestro equipo multidisciplinar, podemos conseguir mejorar su autoestima de una forma más rápida y no reproducir los roles de género. Quiero agradecer encarecidamente a la Junta de Andalucía y al Instituto Andaluz de la Mujer el reconocimiento que hoy se nos otorga, lo cual nos estimula para seguir trabajando en pro de la igualdad. ¡Gracias!